La Virgen María se manifestará el 11 de abril. Así lo aseguró la pitonisa de origen cubano Moni Vidente, no queda duda que la astróloga goza de un gran reconocimiento en México y América Latina, además cuenta con miles de seguidores que fielmente esperan sus horóscopos y predicciones. En su participación en el programa Hoy reveló en una de sus predicciones que, la Virgen María va a tener una manifestación en el cielo este 11 de abril. Por lo que invitó a todos a pedir lo que necesiten y anunció que pasará algo muy positivo en el mundo después de eso. La Virgen María aparecerá el 11 de abril. La cubana explicó que ese día la Virgen María se manifestará en el cielo, acontecimiento que beneficiará a toda la gente que está enferma o que tiene problemas graves en su vida. Asimismo destacó que esta presencia será en todo el mundo por lo que hay que encender una vela blanca el 11 de abril y rezar el Rosario y el Ave María. La Virgen María en todo el mundo va a hacer su presencia. Fuente, EP Mundo cargando, cargando. La Virgen María en todo el mundo se acercó a la base de rahs America. Es ordinato en el ambiente, Israel. La Virgen María en todo el mundo va a hacer su presencia. Gracias.